Orillá, en honor a la Lleguada, a Lleguada Urdín Orillá de la familia Covarrubias. Sobre 1.200 metros se va a disputar esta carrera, como ven, 1.200 metros con curva. Anteriormente vimos la primera carrera, 1.000 metros en la renta, y ahora 1.200 metros con curva también. Para caballos de dos años, en este caso para que no hayan corrido, todos ellos son debutantes. Hoy están todos de estreno. En los 7 iniciales se retiró el número 4 de Zagaria, que no va a correr, y así quedan Albrecht, el número 1. Castellana con la mantilla 2, Marius con el 3, Salgar con el 5, Samsara el 6 y Visindario el número 7. Tenemos a Janacek, esta es Alcajada, que le ha ganado la primera del día. José Luis Martínez, Urbina, José Luis Borrego, chaquetilla, Urdín Orillá. La chaquetilla azul y amarillo, que es lo que significa en euskera, y que es la chaquetilla de la Lleguada Urdín Orillá, y que en esta ocasión, como premios de su nombre, van a correr y participan. Este es el número 1 de Albrecht. Este es el favorito, tiene origen, para ser precoz, sus trabajos han sido buenos, y costó una cifra considerable, 29.000 euros, fue adquirido en subasta. Este hijo de Clodoville. Y el segundo favorito, es este, el número 5, Salgar, un hijo de Invincible Spirit, que luego el padre, a través de sus hijos, ya está contrastado, transmite calidad y precocidad. También costó 20.000 euros, que para España es una cifra también notable. Los debutantes que llevan siendo introducidos en los cajones, y ahí tenemos la referencia del público, los dividendos. Albrecht, el número 1, es el favorito, cotiza a 1.60, mientras que Salgar, el número 5, tiene un dividendo de 4.40. 1 y 5, los favoritos para conseguir en el triunfo, en esta segunda carrera del día, en el premio Urdín Orilla. Y únicamente falta una, falta uno por entrar, en este caso es el número 3 de Marius. Traballo de la cuadra Lusenburgo, con la monta de Óscar Ortiz de Urbina. En cuanto le cierren, nos vamos. Todo preparado. Se da la salida a la segunda carrera, el premio Urdín Orilla. Carrera para debutantes, son 6 los participantes, eran 7 iniciales. Recordamos que no corre el número 4 de Zagaria. Sí lo hace el resto y toma la punta, el favorito, el número 1 de Albrecht, con la chacatilla Fucsia. De la cuadra, quinto Real, que toma la primera posición. Segundo es por el interior visindario, la tercera plaza, para el número 5 de Salgar, de Blanco y Negro. Por fuera ahora, de Amarillo y Gorra Roja, viene el número 2 de Castellana, que viene progresando. Y más atrás, cierran el grupo de participantes de Azul, el número 3 de Marius, y el número 6 de Samsara, de Rojo, con la Gorra Negra. Albrecht va en primera posición, cuando van a desembocar, ahora ya en breve, en la recta final, se cola por la calle 1. Se ha colado muy bien, se ha abierto Albrecht, se cuela visindario por la calle 1. Visindario y Albrecht, de Blanco, quiere rematar por la calle 2, ahora el número 5 de Salgar. Por fuera Albrecht, se abre Albrecht, Albrecht en primera posición, aguanta durante toda la carrera. Primero se va, es el que más fondo tiene, los ha dejado atrás, los sacó de paso. Se va Albrecht con mucha velocidad y con mucha facilidad. Primero el favorito, el número 1 de Albrecht, segundo el número 3 de Marius, tercero el 7 de Visindario, y en cuarto lugar el número 5 de Salgar. Ganó Albrecht con la monta de Backlash, Yanachek. La chaquitilla de la cuadra, quinto real, y bajo la preparación del gano estierra, Guillermo Arizcorreta. El checo Yanachek, que no dudó un instante, tomar la decisión de salir primero, ahí salía por el cajón, uno, partió muy bien. Ahí se le iba abriendo, vemos cómo va tirando con el brazo izquierdo para corregirle esa tendencia que tenía el caballo de ir abriéndose. Ese hueco lo aprovechó Visindario y al final acaba abriéndose el que más. Todavía está verde, es nobel era su debut y no galopan del todo rectos. Pero desde luego, lo que se ha demostrado es que tiene velocidad. Le faltará oficio, pero de momento, se ha de mover bien las patas. Ahí tenemos a Albrecht y al checo Yanachek, líder de la estadística. 26 victorias en este 2011. Y 83 colocaciones. Eso dice que con más de 100 carreras, está siempre entre los cuatro primeros, del 150 que ha corrido. Un buen porcentaje, sin duda. Y tenemos a Marius, que ha sorprendido. Ha ocurrido también muy bien. Ha tenido un debut muy digno. Aunque Albrecht saca a todos de la fotografía, pero... Fue segundo Marius, que no contaba. Visindario, tercero. Y cuarto Salgar. Ahí tenemos de nuevo la recta final. Donde mira para atrás Yanachek, a derecha e izquierda. No viene nadie. Desembocada en la recta. Sí, se le encimaron. Se le pusieron cerquita. Pero en la recta final los apabulló. Gana finalmente por 8 o 9 cuerpos de ventaja. Y queriendo más. Ha gustado. Y mucho Albrecht en su debut. El orden provisional de llegada de la segunda carrera premio Ordin Orillá, que es el siguiente. Ganó Albrecht el número 1 con la monta de Backlach Yanachek. Segundo Marius, número 3 con Óscar Ortiz de Urbina. Tercero Visindario el número 7 con José Luis Borrego. Y en cuarto lugar llegó Salgar el número 5 con José Luis Borrego.